hola cómo están bienvenidos todos y todas al canal antes de iniciar con este vídeo les quiero invitar a todos a suscribirse activar campanita de notificaciones si quieren seguirme en mis redes sociales me van a encontrar en facebook y también en instagram si desean recibir notificaciones cada que yo tenga un nuevo vídeo activen la campanita no olviden compartir y si el vídeo les gusta y fue de ayuda regalenme un like en el vídeo de esta ocasión va a ser muy rapidito lo único que yo quiero es compartir con ustedes cómo vamos a poder hacer una unión de nuestras piezas pero sin la aguja y sin antes haber cerrado los puntos la técnica que yo les quiero compartir lo vamos a hacer con gancho y la costura que nos va a quedar aquí en la unión de nuestras piezas pues es mucho más bonita más parejita esto ayuda mucho también cuando tenemos calados porque la continuidad del calado con este tipo de cierre no se pierde hagan de cuenta que aquí no hay ninguna costura y nuestro caladito pues continúa para la parte de atrás este tipo de cierre funciona cuando estamos uniendo por la parte del hombro ok porque para este tipo de unión lo que necesitamos es que nuestros puntos todavía estén en las agujas por ejemplo esta blusa que por cierto ya está aquí en el canal al momento de yo terminar de tejer esta parte y llegar al largo que yo necesito en vez de cerrar los puntos pues los dejé en un separador y me pasé con la otra parte la parte de la espalda y es exactamente lo mismo según el patrón que estemos tejiendo cuando llegamos a la medida ya del hombro no cerramos puntos los dejamos en un separador y ya al final de todo nuestro trabajo cuando ya nos toque unir las piezas pues es entonces cuando ya vamos a aplicar esta técnica ok entonces lo primero que vamos a necesitar es que nuestros puntos estén todavía en las agujas y lo principal es que el número de puntos tiene que coincidir debemos de tener el mismo número de puntos en frente como en la parte de atrás debemos de tener también nuestra hebra de preferencia cuando terminamos de de tejer un lado cortamos verdad pues porque obviamente necesitamos este mismo hilo pues para la otra parte pero ya para empezar a coser a cerrar perdón pues vamos a unir unimos con un nudo para que este mismo hilo con el que estuvimos cosiendo pues continúe con el cierre de esta manera nos va a quedar un poquito más seguro entonces ya tenemos nuestros puntos nuestros puntos coinciden tengo mi pieza por el lado del derecho y lo único que yo hago es girar esta pieza porque necesito iniciar este cierre por el revés para no voltear todo mi tejido lo único que que hago es girar hacia adentro esta parte solamente el hombro lo tengo por el lado del revés y pues mi pieza sigue igual por el lado del derecho como estoy utilizando agujas de doble punta lo que voy a hacer es ponerle aquí unos taponcitos para que no se me vayan a salir mis puntos este cierre lo podemos hacer perfectamente con las agujas rectas ok vamos a iniciar entonces tengo mi hebra en la parte de atrás y lo único que vamos a ir haciendo es sacar un punto de enfrente un punto de atrás y ya que tenemos los dos puntos afuera tejer medio punto con nuestra misma hebra solamente hay que tener la precaución de ir sacando un punto a la vez iniciamos el primer punto de enfrente lo saco el primer punto de atrás lo saco también ahí está una vez que tengo afuera mis dos puntos voy a tomar una lazada y voy a pasar por mis dos puntos ok me está quedando un punto en mi gancho y voy a repetir lo mismo saco un punto de enfrente saco un punto de atrás tengo tres hebras en mi gancho tomó lazada y paso hebra por las tres y repito saco una hebra de enfrente una hebra de enfrente una hebra de enfrente una hebra de atrás cuando tengo tres lazadas en mi gancho paso hebra por las tres y voy a continuar igual por todos mis puntos haciendo lo mismo sacando con cuidado un punto de cada aguja ya que los tengo en mi gancho paso una lazada y de esa manera se va haciendo el cierre voy a avanzar un poquito más como para la mitad para que ustedes vean lo bonito que queda este cierre ya avance un poquito más con este cierre de puntos voy como a la mitad todavía me falta la mitad por cerrar pero les quiero mostrar a ver si no se me salen lo bonito que queda este cierre por el lado del derecho no se nota verdad está muy bien cerradito la unión de los puntos es muy pareja pareciera que está como con máquina y pues al revés nos queda un borde muy muy delicadito voy a continuar con este cierre de puntos y ya les muestro mejor como luce este cerrado al terminar de cerrar nuestros puntos nos queda una sola hebra en nuestro gancho lo único que hacemos es dejar un poquito más larga la hebra para después poder coser la esconderla y que ya nos quede aquí voy a hacer un nudo y nuestro cierre ha quedado terminado las hebras pues después las unimos las escondemos así nos queda por el lado del revés es una costura con un borde muy sutil no es no queda nada estorboso y por el lado del derecho pues nos queda nuestro cierre perfecto así es la unión casi no se alcanza a apreciar y les repito cuando tenemos continuidad de grabados o de puntos fantasía este tipo de unión queda muy bien porque no se pierde y me parece a mí que queda mucho más uniforme aunque pues este es el resultado de nuestra de nuestro cierre con la técnica del gancho y con los puntos pues todavía sin cerrar aunque espero que esta técnica les haya gustado pongan en práctica van a ver que les va a gustar mucho si el vídeo les gustó regalenme un like sobre todo si fue de ayuda no olviden compartirlo y les recuerdo seguirme en mis redes sociales me dio mucho gusto haber estado con ustedes recuerden suscribirse y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.